Las últimas semanas han surgido algunos rumores, algunas posibles filtraciones de algunas cosas que podrían llegar a este nuevo GTA VI si es que este juego sale algún día de esta historia reciente, y bueno, muchas de esas cosas hablaban de cosillas nuevas que podría traer este juego, cosas que ya tiene GTA V que podrían verse mejoradas respecto al nuevo videojuego, y lo cierto es que estos últimos días he estado pensando bastante en lo que realmente nos gustaría, lo que realmente estaría genial, lo que querríamos que metiesen en este videojuego para que fuese una versión muchísimo mejor respecto a lo que tenemos en GTA V, ya es un juego increíble, pues que este ya fuese un juego de otra galaxia. Así que chicos, me gustaría saber vosotros qué opináis respecto a esto, sí coincidís con lo que vamos a hablar en este video, y si podéis dejar un pedazo de like y suscribiros que sepáis que os lo agradecería eternamente. Así que chicos, como os digo, cosas que queremos en este nuevo GTA VI, vamos a hablar de ellas. ¡Let's go! Como os digo, básicamente GTA V ya es un juego sublime, ya es un juego que tiene prácticamente todo. Luego está Red Dead Redemption 2, que a pesar de que se data de unos cuantos muchos años bastante antes de la época de GTA V, también está genial, con lo cual entiendo que GTA VI vendrá a mejorar estos dos últimos juegos. Y es por ello que una de las cosas que veo yo que está bastante bien en el Red Dead Redemption, y que espero que introduzcan en el próximo GTA VI, es un sistema de búsqueda mejorado, también basado en función de la gente, de los testigos que podría haber alrededor. Como veis, básicamente Red Dead Redemption 2, si matamos a un NPC en medio del bosque, y no 10 entera, ahí se queda la historia. Y en GTA VI debería ser lo mismo, en GTA VI deberíamos poder matar a quien nos dé la santísima gana, y siempre y cuando no haya testigos, o acabemos con los testigos que haya cercanos, pues este sistema de búsqueda tendría que actuar en consecuencia, pues bueno, quitándonos las estrellas o dejándolas como están. También estaría genial que introduzcan mediante el sistema de búsqueda, pues que igual que haya ocurrido cierta fechoría en algún lado, y que la policía simplemente venga a investigar, como podría hacer, como cuando os digo, en Red Dead Redemption 2, que matas a un enemigo, y pues la policía viene a ver qué es lo que pasa, y luego se acaban llevando incluso a los NPCs que han muerto. Otra cosa que también necesitamos, y que también nos vendría todavía mejor, para poder disfrutar y darle más vida útil a este videojuego, es poder hacer más cosas con lo que vendría a ser el entorno de todo el videojuego. Ya sabéis que en GTA V, en Red Dead Redemption 2 incluso, tenemos la posibilidad de ir a ver ciertas películas. También, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2 podemos jugar al póker, en GTA V podemos ir de putas. Podemos hacer muchas cosas, pero sí es verdad que podríamos introducir todavía más cosas que pudiésemos hacer, y que básicamente nos mantenga todavía enganchados, que nos diviertan, y que sean, pues también incluso ciertas actividades un poco más pausadas para sacarnos un poquito de todo el destrozo que vayamos haciendo por el mapa. Esto que vamos a comentar, obviamente, dudo, sinceramente, que vaya a ocurrir, pero la verdad es que estaría genial. Ya sabéis que hay ciertos títulos, como podría ser, por ejemplo, un caso muy cercano que tengo, que es el Skyrim, en el cual podemos descargar ciertos mods para el juego en consolas. Y es que en ninguno de los juegos de Rockstar podemos disfrutar de mods en consola, lo cual, obviamente, pues a los jugadores de las plataformas, que hasta ahora, por lo menos, y lo que tiene pinta de que vaya a ocurrir con el GTA VI, siempre son los primeros jugadores, podría decirse que son, entre comillas, los early adopters, porque luego ya no sale la versión de PC de este videojuego hasta un año más tarde que esta. Entonces, estaría genial que los jugadores de consola pudiesen disfrutar, aunque sea de algunos de los mods que vayan sacando más adelante, que sean oficiales, algunos de esos mods que básicamente nos hiciesen cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de jugar al videojuego. Ahora tenemos que hablar un poquito de lo que serían las opciones de personalización de nuestro protagonista. Luego ya entraremos en que si el personaje es femenina, que si es un protagonista masculino, que si son tres protagonistas, que son quince, que si es un perro, que si es un perro con cabeza de caballo, me da igual exactamente. Lo importante que yo vengo a decir con esto es la opción de que tengamos que cuidar, que tengamos que ser uno, entre comillas, con el personaje. Básicamente, como si fuese más una opción de RPG, en el sentido de que podamos hacer como, por ejemplo, en el Red Dead 31 2, en el cual podemos tener a nuestro protagonista, a Arthur, podemos tenerle más regordete, podemos tenerle más delgado, podemos básicamente cuidarle más la barba, podemos cuidarle más el pelo, y que también pienso que podría estar genial que todas esas opciones tuviesen cierta acción, tuviesen cierta influencia sobre lo que vayamos a hacer en la historia. Por ejemplo, como nos pudiesen percibir algunos de los personajes, Oye, Alfredo, te veo delgado. Oye, Alfredo, ¿has comido unas cuantas dosis de panceta esta semana? Oye, pues vaya pelo. Ese estilo de cosas que te hagan introducirte todavía más dentro del mundo, como podría ser incluso lo que hacía Arthur Morgan a lo largo de la ciudad, que iba saludando a la gente que veía por ahí, pues algo que le haga todavía sentirse más dentro del mapa, pero ya incluso con su aspecto físico. No sé vosotros, pero ¿no os sentís como que a los GTA les falta una parte que a su vez abunda mucho? Nos falta una parte que básicamente tenga más vida. Me quiero referir al mar, al agua, a los ríos. Siento que lo que vienen siendo las partes acuáticas dentro de los mundos de Grand Theft Auto están muy vacíos. Que sí, que en GTA, al fin y al cabo, siempre acabamos teniendo alguna misión, que sí con el submarino amarillo, que sí igual alguna base subterránea. Bueno, siempre tenemos algún tipo de cosilla que pudiésemos investigar, pero pienso que podría ser muy interesante que se incluiesen más cosas, algo que le diese todavía más vida al espacio náutico de lo que sería el juego, porque al fin y al cabo, siempre nos acabamos resumiendo las interacciones, los viajes, en dos cosas, en coches o en vehículos aéreos, como podrían ser helicópteros o aviones. Pienso que debería haber algo que se haga explotar todavía más esta parte acuática de estos mundos, porque al fin y al cabo es lo que más engloba el mapa, por ejemplo, de GTA V, que no deja de ser una isla y está totalmente rodeada de mar. Probablemente de las cosas que más acabamos haciendo todos en los Grand Theft Auto, como en los Red Dead Redemption, son los robos. En Red Dead Redemption, al final, no tenemos más que ciertos robos. En la ciudad, por ejemplo, de San Denis, tenemos en Valentine y alguno que otro más, como en Rhodes y también en alguna otra ciudad. Y en GTA V no deja de ser lo mismo con algunos de esos kioscos, algunos de esas tiendecitas o incluso alguna gasolinera. Son bastante escasas estas opciones y yo creo que podrían aportar algo, la verdad es que bastante guay, el que pudiésemos hacer robos, no solo a tiendas, también a ciertos estancos, algunas tiendas de ropa, que pudiésemos también robar bancos, que pudiésemos hacer todas esas cosas y que luego, obviamente, cada uno de ellos tuviese algún tipo de dificultad diferente. Obviamente no nos va a venir la misma cantidad de policía ni la misma dificultad si robásemos una tienda de barrio y nos llevásemos mil dólares, como si atracásemos, por ejemplo, un banco con diez mil dólares de efectivo, en el cual nos podría venir el FBI y nos pudiesen hacer una persecución todavía más divertida. Yo creo que esto le aportaría todavía más vida y que pudiésemos estar todavía en el juego mucho más tiempo intentando conseguir estas cosas y que a su vez se fuesen actualizando a medida que vaya pasando el tiempo con nuevos lugares, nuevas tiendas, incluso nuevas aperturas. Siguiendo un poquito con los aspectos que podría llegar a tener este próximo GTA 6 y que a su vez lo tiene su videojuego anterior que es el Red Dead Redemption 2, vengo a hablar del tema de la climatología y también la importancia que tiene el clima, básicamente la temperatura que pudiese hacer en el entorno para que tuviésemos que llevar ciertos tipos de ropa o no. En GTA 5 esto da exactamente igual, podemos ir con Trevor, podemos ir con Michael, podemos ir también con cualquier personaje en pelotas y va a dar exactamente igual. Pues estaría genial que este próximo GTA 6 incluyese lo mismo que os estoy diciendo, en el cual el Red Dead Redemption 2 ya tiene, en el cual tenemos que ponernos ropa más gordita, más de verano, más en función de si estamos en New Austin o si estamos en Ambarino y también que esto se tuviese, si llevase un nivel más allá. Es decir, que fuese todavía más difícil, que fuese todavía más tener en cuenta, estar un poco más encima sobre el clima, sobre las cosas que tendríamos que llevar si llueve, que pudiese tener algún cierto tipo de importancia, el hecho de que nuestra ropa esté totalmente mojada, que tenga un poquito más de vida esta ropa, que al fin y al cabo siempre hay mucha, pero realmente importar no importa mucho. Ya que tenemos reciente el auténtico desastre que ha sido Cyberpunk 2077, hay que sacar las cosas buenas que ha introducido este videojuego y yo creo que se podrían trasladar a juegos como GTA 6. Y viene siendo el hecho de que la ciudad sea todavía más vertical. Al fin y al cabo, en juegos como GTA 5, por ejemplo, no tenemos más que un par de edificios contados en los que podemos entrar. Muy poquitos. La verdad es que los interiores son bastante escasos. Básicamente, la gran mayoría de la acción, de lo que viene siendo la información de todo lo que vemos por el mapa, se traduce en espacios abiertos. Y es verdad que en Red Dead 31.2, por ejemplo, los espacios están bastante más cuidados, pero no dejan de ser pueblecitos pequeños, como podría ser Valentine, que tienen cinco casas. Por eso mismo, vengo a decir que en GTA 6 estaría genial que hiciesen algo similar a lo que podría tener, por ejemplo, Cyberpunk 2077. Muchos edificios con algunos ascensores en los que pudiésemos acceder y que esas misiones pudiesen tener diferentes alturas y que pudiésemos ir desarrollándolas por diferentes lugares, también incluso con zonas subterráneas, que todo eso fuese accesible. Y ya para terminar, porque la verdad es que podríamos estar hablando de esto todo el día, podríamos estar dando aquí ideas sin parar, me gustaría también una cosa que me tiene un poco mosca sobre el GTA V y es el tema de la vida útil que ha tenido este último, porque básicamente GTA V salió en 2013 y se ha ido actualizando el GTA Online desde aquel entonces. Pero realmente lo que es la campaña sigue exactamente igual. Pues estaría genial que por lo menos, al igual que también van introduciendo nuevas cosas para también el Online, que también lo hagan para el GTA V normal. Es decir, que si introducen, por ejemplo, ciertas misiones, que pudiésemos hacer esas mismas también incluso dentro de la campaña o otras diferentes, o incluso que pudiesen introducir algunas cosas que pudiésemos jugar en modo multijugador con algunos amigos. Así que nada chicos, como os digo, hasta aquí ha sido todo. Es muchas ideas, muchas cosas, obviamente muchas de ellas no las llevarán a cabo, otras puede ser que sí, esto no lo van a ver, pero la verdad es que quería expresarme en ese sentido, daros mi opinión de las cosas que estaría genial que introdujesen en un futuro. Así que nada chicos, muchísimas gracias a todos por escucharme una vez más y nos vemos en próximos vídeos. Dejad vosotros en los comentarios qué pensáis que os gustaría que introdujesen y hasta la próxima. Adiós. Adiós.